Por un lado, por un lado, para que me pueda... ¡Llama, llama! ¡Llama, llama! ¡Sí puede, ahí va! ¡Palo sonido, salte, salte! ¡Sí puede! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! Ponle bajo, ponle bajo, ponle bajo! ¡Po, po! ¡Besos! ¡Basta allá! ¡Salt, salte! ¡Vemos, Clady, que tú puedes! ¡Vemos! ¡Vemos, Clady! ¡Vuerte, muerte, que puede, Clady! ¡Está bien sin deriva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Aguda, içinde,Bill! ¡Vamos, completing! ¡Vamos! ¡Vamos, Clara, que somos guerreros! ¡Vamos! ¡Vamos, que suspenes! ¡Vamos, ae! ¡Vamos, ¡3! ¡Tres, uno, dos, tres y para!